Si eres fanático del suspenso y las tramas de acción y mafia, debes saber que Netflix ya tiene disponible la sexta temporada de Peaky Blinders, una de las series más exitosas de la plataforma, que ahora retomará la historia de la familia criminal liderada por Tommy Shelby, en donde se apreciarán los estragos a causa de la inesperada muerte que vimos en episodios anteriores. ¿Y qué efecto ha tenido esta en todo el clan cuatro años después? Y como Adam Sandler es caserito de radio streaming, Netflix ya estrenó Garra, una nueva película protagonizada por el popular actor que nos cuenta la historia de Stanley Zuckerman, un cazatalentos de basquetbol que encuentra un jugador excepcional en España y contra todo pronóstico se los lleva a Estados Unidos para demostrar que pueden triunfar en la NBA. ¿Lo lograrán? Finalmente, Amazon Prime Video no se queda atrás con sus estrenos. Pues ya tiene disponible Sin Límites, una nueva serie protagonizada por el reconocido Álvaro Morte, que nos contará cómo fue aquella expedición de 1519 en donde 239 marineros partieron desde Sevilla hacia las Indias. Sin embargo, tres años después solo pudieron regresar 18 navegantes moribundos, quienes habían completado la vuelta al mundo y demostraron que la Tierra es redonda, convirtiendo su viaje en una de las mayores hazañas de la historia.